Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera Que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer, sin temor a perder Yo necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor, que valore el amor Porque ya has sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad Ay que soledad, la felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya has sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad Ay que soledad, la felicidad Donde está yo la quiero encontrar Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor, que valore el amor Yo necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera Yo necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera Que me ayude a vivir y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor, que valore el amor Porque ya has sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad Ay que soledad, la felicidad Donde está yo la quiero encontrar Porque ya has sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad Ay que soledad, la felicidad Donde está yo la quiero encontrar Muy bien, ¿cómo estruina? Oh, está mucho mejor controlada la voz Yo fui que lo regué Va para el Face Ya, no, este...